El próximo 7 de marzo dará inicio en el municipio de Cienfuegos el curso escolar 2022-2023 en todas las enseñanzas, tras culminar un periodo lectivo atípico caracterizado por el reajuste de las clases presenciales y planes de estudio debido a la COVID-19. Esta etapa tendrá nuevos retos, pero para satisfacción de toda la familia, la cobertura docente está completada, así como la base material de estudio y las condiciones infraestructurales de las escuelas son las aceptadas. Todas las condiciones están aseguradas para iniciar un curso escolar. En cuanto a la base material de estudio, podemos decir que patentizamos las palabras de nuestra ministra. Por lo menos el lápiz y la libreta de nuestro estudiantado las va a tener en el aula. Tenemos asegurado una cobertura total en diferentes niveles educativos, teniendo en cuenta que tenemos que continuar trabajando en los contratos por hora, en la matemática fundamentalmente de la secundaria básica y el preuniversitario, en los diferentes educandos por amor, que es una de las experiencias universitarias que hoy vamos teniendo y que ha resultado un éxito en el municipio de Cifojo. Son estudiantes de las diferentes carreras de ingeniería y de formación pedagógica que hoy devienen en una asimilación de contenido en su preparación con el estudiantado de estos dos niveles educativos como son la secundaria básica y el preuniversitario. Cobertura que está asegurada y que tenemos que continuar trabajando en la preparación de los mismos. Hoy logramos reincorporar en este curso escolar 47 docentes que se encontraban de una forma u otra en otros sectores y que se incorporan al mismo. El proceso educativo se desarrolla en la aplicación de las diferentes adaptaciones curriculares que las vamos a mantener elaboradas por los diferentes investigadores, metodólogos y docentes seleccionados para este curso. El uso del nuevo uniforme escolar puesto a la venta desde hace varios meses distinguirá además este periodo. Algunos por su tallaje y por su conformación van a tener sus características y van a entrar algunos con el otro uniforme, es verdad. Pero sí, paulatinamente se ha estado vendiendo el uniforme a todos los diferentes grados de la educación por niveles educativos en ara de que el 7 de marzo se entre con el mismo. Nuevos maestros de asignaturas como matemática y física se estrenarán en las aulas, cantera que crece desde la escuela pedagógica. Hoy ostentamos la condición de graduar de la escuela pedagógica 99 estudiantes, que eso es lo que permite el fortalecimiento de una cobertura en los diferentes niveles educativos. Llámese niveles educativos como el círculo infantil, que hoy estamos graduando 23 educadores, que van a permitir un mayor fortalecimiento de la preparación de estos niños y niñas en estas edades tempranas. Tenemos 30 maestros primarios, tenemos en la educación especial 6, el inglés 16 y estamos fomentando como uno de los cursos venideros que va a permitir un fortalecimiento de la preparación de estos estudiantes que hoy se graduaron en la matemática a cuatro estudiantes, que es una de las asignaturas que hoy presenta las mayores debilidades en cuanto al sistema de conocimiento en la preparación de nuestros docentes, en Química 3, en Física 3, en Historia 11. Y graduamos 35 licenciados de la educación en las diferentes universidades. Todas las condiciones están previstas para que todos los estudiantes de los diferentes niveles comiencen el día 7 en el municipio de Cienfuegos. María Ancueto Grobero, Notisur.